El objetivo de la recorrida es conocer la expectativa de la gente y al mismo tiempo recibir críticas respecto a errores a corregir para reconstruir la fuerza política. Bueno, la gente nos pidió que durante el gobierno, si llegamos al gobierno, hagamos lo mismo que hicimos hoy. Venir y escuchar a 70 organizaciones, conversar, ver si estamos invocando o errando en las políticas públicas generales, tener mayor micropolítica. Esta es la crítica más generalizada. Pero también algunos fracasos en materia de seguridad, también algunos fracasos en otras políticas públicas que claramente hemos tomado nota. En Nueva Albecia, el expresidente José Mujica habló en público en base a cuatro preguntas que realizaron periodistas seleccionados por sorteo por el Frente Amplio. En ese marco y consultado sobre el rol de los municipios, Mujica dijo que la descentralización de los recursos necesitaría una reforma constitucional. Me puse viejo, me he envejecido, sintiendo de descentralización. Es un discurso en el que todo el mundo está de acuerdo, pero después de los hechos no descentralizamos un carajo. ¿Por qué? Porque no descentralizamos esto, en primer término. Y porque esto está descentralizado bajo la voluntad del Ejecutivo de turno y pasa por una oficina que se llama la OPP y que va a distribuir para acá y el intendente de repente va a hacer el cordón cuneta o va a saber qué. Y eso es más claro, somos un país unitario. Centralizado. El interior produce buena parte de los recursos. Los administran mucho video. Y esto no se arregla con voluntad política. Esto no existe ahí en una reforma constitucional. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.